Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Real15 Esta es una visión de video y estamos aquí en Proximboid Vale, pues me estoy instalando, ¿vale? Y entonces a mi cuando se está cargando hoy me ha salido el juego en memory Y vamos a jugar, ¿vale? Ya para empezar, jugar al memory es gracioso y divertido Proximboid es un juegazo, ¿vale? Para empezar, esto se parece mucho a Aurelia, pero... Vale, este aquí, ¿no? Correcto Hay que probar primero Perfecto Ojo Vale Vale Este va aquí Este va aquí, vale Aurelia y va aquí No, no me va Aurelia ¿Dónde está ahora que se parece a Aurelia? Ah, aquí Vale ¿Aquí? Vale, perfecto Bien Vale, perfecto Y ahora a finalizar esta O sea, es muy divertido, ¿vale? Mientras se carga el juego, que es un juegazo Pues va jugando al memory Bastante bien Tengo muchísimas ganas de jugar ¿Vale? Y si me gusta y tal, os iré informando, ¿vale? Bueno Y bueno, solo deciros que este video era un video informativo De que voy a jugar a Cruelmont Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el video Y apoyarlo con un buen like Suscribiros Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!